La política se viene a servir, no a servirse, como están haciendo los políticos independentistas y todo el socialismo, que solo vienen a servirse, a buscar privilegios, a buscar sillas y a buscar poder, abandonando a todos y cada uno de los ciudadanos y abandonando a todos los problemas reales de los ciudadanos. Ayer mismo, en Cataluña, no vimos una toma de posesión de un presidente de una comunidad autónoma, sino vimos un escenario donde se veían achantajeadores y achantajeados repartiéndose el poder y los privilegios. Ayer vimos a un Illa que tomaba posesión sin la bandera de España, a un Illa que asumía toda la agenda independentista de Esquerra y Junts, que hacía y que hablaba como un independentista más. Y Sánchez y Illa están permitiendo que un fugado de la justicia se burle de todos y cada uno de nosotros. ¿Y por qué? Porque Sánchez, juntamente con Illa y con todo el Partido Socialista, se fue a negociar fuera de la Unión Europea, en la clandestinidad, en Suiza, se fue a negociar nuestro Código Penal, entregando a los golpistas el Código Penal, borrando la sedición y abratando la malversación. Pues sí, más o menos, ¿verdad? En teoría es esto, señora Monserrat. En cualquier caso, también le hay que ponerse las pilas al PP, ¿verdad? Y dígale a Feijóo que pase a la ofensiva y que deje de cojérsela con papel de fumar, que no estamos ya para tonterías. En fin, menudo mes de agosto, que ya se lo había avisado yo, que este verano la agenda política era de padre y muy señor mío. Bueno, para algunos, porque naturalmente Sánchez, en fin, uno de los personajes más despreciables de la historia de España, nadie sabe dónde está. Me acaban de decir nuestros colaboradores que solamente el rey Felipe VI sabe dónde está. Aquí hacemos apuestas. No sabemos si el tío está en Venezuela con Zapatero o en la República Dominicana. Yo creo que más de lo segundo. ¿No les parece a ustedes? Bueno, mientras tanto, y ya haya tomado posesión, es presidente de la Generalitat, se ha pillado el tío. Hay un gobierno, pues así, modestito, y diciendo ya que, bueno, que están abiertos a pactar con Junts. En fin, que no estamos nosotros para pactos. Evidentemente, los traidores de España se han sentado nuevamente en la Generalitat. Y mientras tanto, el tío, el tío que más se ha cachondeado de España desde tiempo inmemorial. Sí, sí, Puigdemont. Ese delincuente que salió de España metido en el maletero de un coche, ¿recuerdan? Entonces decían que le había dejado escapar, ¿cómo se llamaba? La bajita del Partido Popular de antes. Sí, ¿no recuerdan la que se hacía unas editoriales en el mundo, así en plan muy sexy? Dios mío, Soraya Sá de Santa María. Decían, presuntamente, que yo no lo sé. ¿Quién ha dejado escapar al delincuente que se cachondeó de España y que lleva tropecientos mil años en Waterloo ahora en estos momentos? ¿Quién le ha dejado escapar? Un, dos, tres, responda otra vez. ¿Quién más da? Qué panda de delincuentes, qué panda de miserables, qué vergüenza de España. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Comiendo espetos y chupando gambas. Pues, qué barbaridad, de verdad, vamos a mover el culo en algún momento, vamos a dejar que sigan choteándose de todos nosotros. Y aquí no se queda la cosa, porque más allá del lamentable panorama que tenemos en España, gobernados por delincuentes, delincuentas y delincuentus, como mínimo, de golfos, de golfas y de golfes, que están llevando el nombre de España al barro, al barro, al barro más oscuro. Somos la vergüenza, somos el hazme reír. Y ahí está el tío, el de la peluca, el tocomocho, en Waterloo, cachondeándose de todos y de cada uno de nosotros. Bueno, y mientras tanto, ojo al parche, porque ahora resulta que la Organización Mundial de la Salud dice que este próximo miércoles a las 12, a la hora del ángel, parece ser que va a tomar la decisión si declara una pandemia internacional. Esto estaba por venir, se llama manipulación. Pero esto ya había expertos que lo sabían. No me refiero a expertos de tercera categoría, como en la pandemia del COVID. Por cierto, alguien ahí ya el que se ha sentado ahora como presidente de la Generalitat, ¿Alguien se acuerda del horror de gestión que tuvo este miserable en la pandemia? No, ¿verdad? No solamente dejamos que se cachondeen de nosotros. Encima tenemos mala memoria. Oiga, es que lo tenemos todo. Bueno, pues que ahora los de la OMS, que el próximo lunes, perdón, el próximo miércoles, van a decidir si declaran una nueva pandemia internacional. Esta vez es por la viruela del mono. Átense los machos. Y para finalizar, acabo de enterarme que las protectoras están llenas de pobres animales. Que algunos malnacidos, quizá hay alguno, entre en nuestra frecuencia. Yo creo que no, porque la audiencia del Mundo al Rojo y del Instituto Televisión es gente como Dios manda. Es gente con corazón. Y no son gente absolutamente malnacida. Qué vergüenza abandonando animales para irse de vacaciones. Como María José Bosch, y no como sustituta en estos momentos de Jesús Ángel Rojo, ni tampoco en nombre de Distrito Televisión, a los malnacidos que abandonan a los animales para irse de vacaciones, solo puedo desearles que quizá no vuelvan. Bienvenidos. Esto es el Mundo al Rojo. ¡Qué maravilla de programa tenemos en esta primera semana del mes de agosto, donde Distrito Televisión no va a abandonarles en ningún momento. Va a mantenerles informados día a día de todo lo que suceda. Maravilloso lunes de información que vamos a compartir, como siempre, con los mejores. Primero con ustedes y después con nuestros invitados. Hoy con nosotros, Roberto Centeno. Albert Castillón. Fernando Sancho. Fernando Fanigo. Luis Magán. César Blanco. Y Lucio Muñoz. ¡Qué gustazo! Señores, ¿cómo están? Luis Magán, qué enorme placer. Como siempre, César Blanco, bienvenido. Muchas gracias, feliz de estar contigo. Fernando Fanigo, gustazo, como siempre. Muy buenas noches, como siempre. Bueno, ¿qué nos hubiera dicho de verdad? ¿Habéis vivido un mes de agosto con esta temperatura informativa? Pues hombre, tenemos el presidente del año pasado, que ya nos convocó el presidente del gobierno. Cierto, es verdad. Nos empiezan a acostumbrar. Era el 23 de julio. El 23 de julio del año pasado, ya cuando estaba la gente ya en vacaciones y con el espeto preparando y calentando las ascuas. Te voy a decir lo que hacía yo con el espeto y con Pedro Sánchez. No te doy idea, ¿verdad? Porque ya lo he pensado yo antes. Ah, vale. Vale, vale, vale. Tremenda, ¿eh? Lo que nos acompaña es verdad que el año pasado fue un mes de agosto muy intenso, pero lo que no nos acompañó de una manera tan intensa fue la situación geopolítica. Es decir, la situación geopolítica que vive el mundo en estos momentos es uno de los más peligrosos que yo recuerdo en las últimas décadas. Es tremendo. Hay tensión, pero tensión de verdad. O sea, con países que están desbordados por el tirano maduro, la situación que vive Bangladesh, que no la conocemos en su definitiva, en su situación actual. La crisis y la espera permanente de la respuesta de los iraníes y de sus acolitos de Hezbollah a Israel. La tensión de Ucrania, que por primera vez desde el año 45, no debemos de olvidar, por primera vez desde el año 45, las fronteras de Rusia han sido mancilladas. Es decir, hay una invasión mínima, no sabemos exactamente la dimensión, porque Ucrania, después de la crisis que están viviendo los israelitas, ha desaparecido de los periódicos, no sabemos exactamente qué es. Pero la verdad, la situación geopolítica acompaña un agosto muy caliente. Interesantísimo. Desde luego, quiero comentaros que parece ser, yo luego he visto varios sondeos, yo he cogido el que más me ha interesado. El caso Begoña y la soberanía fiscal catalana, o lo que es lo mismo, nuevamente, la ruptura del principio de igualdad que lleva, en fin, ganándose esta gentuza. Dicen que da la mayoría absoluta al PP y a Vox, según una encuesta. Pedro Sánchez dice que cae en intención de voto tras los últimos escándalos y sería incapaz de reeditar el gobierno de coalición. En fin, el peor gobierno de la historia de España, por cierto, qué gentuza. La intención de voto del PSOE cae en picado y permitiría al PP y a Vox conseguir una amplia mayoría absoluta. Claro que, bueno, como el PP y Vox se llevan a matar, y en fin, eso de la inteligencia emocional, se creen que es pasto para las vacas, pues no creo tampoco que ganáramos nada, aunque fuera esto lo cierto. Yo soy tremendamente pesimista, yo creo que, honestamente, si han de sumar dos partidos contra 22, dos partidos que se llevan mal entre sí, nunca se han reunido de una manera formal para asumir que son imprescindibles para por lo menos sacar a Sánchez, luego ya veremos qué hacen, yo soy muy pesimista. Y luego también, agravada mi opinión, en que el votante de izquierda está acostumbrado a que le hagan lo que le hagan con tal de que no gobierne la derecha, César, va a votar, después de lo que estamos viendo estas últimas semanas, no me lo acabo de creer, o sea, creo que ya no hay línea roja en cuanto, no al político, sino al ciudadano, que no tiene límite en poder seguir votando al PSOE haga lo que haga. Estoy convencido que si le hubiéramos preguntado... Es que hemos visto, efectivamente, César, es muy interesante, yo les comentaba que he visto varias encuestas y les he bromeado diciendo la verdad, pues ya saben que yo no me corto absolutamente nada y digo, bueno, cojo el que más me interesa. Pero este es de Sigma 2 del mundo, pero es verdad que por ahí hay otras encuestas que dicen que, oiga, a pesar de todo lo que estamos viviendo con el Partido Socialista, la intención de voto es la misma. A mí, no sé, o sea, al votante del Partido Socialista, yo creo que le gusta... Ya me entienden, ¿no? No, sobre todo porque basan siempre en la postura de defender al... Bueno, como cobardes, porque no tienen otra palabra, es decir, ellos han vendido la película de que antes que la ultraderecha cualquier cosa, pues... O sea, antes que la ultraderecha, ladrones, espoliadores, que nos invadan España, que nos matan, que nos violen... En las últimas elecciones nadie esperaba que tuviera ese apoyo el Partido Socialista Europeo Español después de todas las zarcinas que ha hecho este señor. O sea, y todavía aún así seguirán teniéndolo, es decir, los acólitos que tiene ese partido vienen dados desde hace muchos años y muchas décadas. Bueno, bueno, y las paguitas, quiero decir, es que es muy fácil, ¿verdad?, tener a un montón de vagos a sueldo y que lo único que tienen que hacer después es votar al payaso de Sánchez. Eso sí, mientras que los demás tenemos que trabajar para llevarnos el pan a la boca, en fin, ¿cuánto vago desquiciado tenemos por las calles con la paga de Sánchez? Se llama Red Clientelar. Está inventado. ¿Saben el problema? Que esto lo pagamos nosotros. Sobre todo las cadenas de televisión que apoyan al régimen, claro. Claro, que también viven de las paguitas del gobierno que tienen asignadas. Pero incluso lo que tú dices, la encuesta que publicaba hoy El Mundo, si no me equivoco... Sigma 2 para El Mundo. ¿Cuántos diputados tenemos hoy en la legislatura actual? ¿Cuántos diputados tiene el PSOE? 121, si no... 124, por eso te voy a decir que tenemos 121 en esta legislatura y le da 3 diputados más. Una cosa es que pierda la izquierda, o sea, que baje la izquierda porque su marca así se desinfla y algunos partidos socios del gobierno del sanchismo reducen su representación, pero el PSOE, después de lo que está haciendo, pasa de 121 a 124. Es lo que dice este César. Es decir, obtendría... Discúlpame por dar los datos más concretos. Esta encuesta se ha realizado entre el día 5 y el día 8 de agosto, obtendría 124 diputados de los 128 que tienen en estos momentos. ¿Quién es 128? Bueno, pierde 4. Según Sigma 2. Pierde 4, es decir, pierde 4... Que es nada. Exactamente, que es un grupo. Es una responsabilidad colectiva. Es decir, nosotros nos podemos meter mucho con el gobierno y ponerle ante el espejo de la realidad, pero la responsabilidad es individual, es el ejercicio de nuestros votos. Es decir, si se sostiene este gobierno con lo que está haciendo, con las líneas rojas que decía César, permanentemente que está sobrepasando, y no hay una respuesta popular, y siguen votando por encima de 7 millones de ciudadanos españoles, difícilmente esto va a cambiar. Por un momento, imaginaros que el mismo escenario que estamos viviendo lo viviéramos gobernando el Partido Popular, con Feijó, o pongámonos un poquitito más tiquismiquis, que estuviéramos como en media Europa, gobernando lo que llaman ultra derecha, aquí no existe, que Abascal fuera presidente del gobierno y que su hermana fuera como el hermano de que su mujer nos hubieran quemado los contenedores, estaríamos... No, no, le habían quemado a él en una pida. Habría herido París, habría herido París. Es decir, los hechos no son los mismos. Arde París, qué bonito. Total, claro. Sobre todo porque la situación que ahora mismo tiene España sería la misma, es decir, los mismos electores que tiene Maduro en Venezuela, en las mismas elecciones. Es decir, que siempre va a tener los fijos que él va a tener, porque es un régimen dictatorial, este que tenemos actualmente también. Es decir, lo que pasa es que está enmascarado, está enmascarado una falsa democracia que no existe. Aquí la democracia que tenemos encima la censura, la censura de los medios de comunicación que dicen las cosas que no son las que ellos quieren escuchar. Es decir, claro, pues nos callarán la boca de esa cadena o nos callarán la boca de las cadenas que a lo mejor decimos las cosas que no... A esta la veo complicadito, eh. Pero no, pero bueno, intentarán, 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 pero lo que sí que está claro que es que es el mismo, además lleva el mismo marchamo que lo que ocurrió en Venezuela con el gorila rojo. Claro, naturalmente es lo que pasa con los gobiernos comunistas, que naturalmente una de dos o le siguen votando la red clientelar de vagos y chulos y maleantes, que en fin, no pueden conseguir llevarse a la boca el alimento si no es porque, en fin, hay alguien que les da el dinero mientras que nos chulean a nosotros o naturalmente pucherazo. Pero si es que por eso, por eso los gobiernos comunistas como este no se apean del burro, no se apean del país. Entonces, ojo, ojo, empiezo a pensar que estamos perdidos y lamentablemente yo no sé vosotros, ya empiezo a escuchar a personas por WhatsApp, amigos y tal, diciendo, o esto se arregla o hay que pensar, largarnos del país. Yo apuesto por Argentina. Sí, bueno, es una de las opciones, ¿no? Yo apuesto por Argentina. Sí, es más, Chipre y Portugal son sitios también, conozco gente que se está yendo a Chipre y a Portugal. Chipre y Portugal, queda más cerquita, sí, es verdad. A nivel empresarial, desde luego, es decir, la asfixia que tiene la economía. Es difícil el portugués. No, además se entiende rápido, se entiende rápido, es muy parecido al gallego en algunas zonas, es decir, pero sí que tiene la respuesta en la economía, es decir, la cantidad de empresas que se han tenido que fijar su domicilio en otro país. Ay, señor, vea usted a saber si algún día tenemos que hablar de Distrito Televisión desde el exilio. Eso sí, naturalmente, dándoles a ustedes todo el lujo de detalles, ojalá que no, porque amamos España y espero que esta panda malhechores no nos obliguen a hacer las maletas. Roberto Centeno, muy buenas noches. Muy buenas noches, querida María José. Qué alegría, qué alegría más grande. Que no te importe, que no te importe desde el exilio, porque César Vidal tiene el programa Gran César Vidal. Desde el exilio. Efectivamente, la voz de César Vidal desde el exilio. Querido amigo, querida, una persona muy, muy querida por mí. Y ya defiende, y ya es aquí este personaje, ya es presidente de la Generalitat, que ahora están diciendo que bueno, que lo mismo, pues sí, están abiertos a pactar con Junts. Defiende la nación catalana de una España plurinacional en la toma de posesión de su gobierno. Por cierto, recordemos que ha quitado la bandera de España. Habla de la plurinacional. El cretino de Zapatero fue el que habló de la nación de naciones, si no recuerdo mal, maestro. Bueno, efectivamente, no, lo que dijo este criminal, este asesor de narcoterroristas de Zapatero, que espero que algún día se haga justicia con él, fue que España, este analfabeto, que España era una realidad discutida y discutible. Efectivamente. O sea, verdaderamente la nación más antigua de Europa era una realidad discutida y discutible que dijo este criminal, asesor de narcoterroristas y de asesinos. Pero bien, vamos a ver, para que el señor Illa, que es un analfabeto, no nos olvidemos, señoras y señores, que no se dice, que este señor, por llamarle de alguna manera, bueno, este payaso, fue el ministro de Sanidad, el segundo ministro de Sanidad después del ministro de Perú, que peor gestionó la pandemia. Lo hemos contado, ¿eh? Pues para que este… Lo hemos contado, señor Centeno. Mira, me decía Fernando Abril Maratorel, el vicepresidente, fui muy amigo de él, que estas cosas hay que contarlas en política para que tengan efecto sobre la gente, hay que repetirlas una y otra vez. Ah, sí, sin ninguna duda. Estoy totalmente de acuerdo en la acción de la repetición. Era para que usted se quedara tranquilo, que en este, su programa, aunque los demás no se acuerdan, nosotros sí. No, no, no. Tengo muy buena memoria todavía. Gracias. Entonces, primero, primero esto. Segundo, bueno, esto va dirigido, ha ido un par de cosas que les quiero decir. A este analfabeto, a este payaso, a los criminales traidores, a los cuales les vamos a pagar 8.000 millones de euros al año de nuestro dinero, a una panda de golfos que no tiene media bofetada, porque una sola compañía de la Guardia Civil acabaría con todos, como ocurrió en marzo…, perdón, en octubre del año 34, y a todos aquellos analfabetos que todavía no lo saben. Vamos a ver. Cataluña jamás, de los jamases, en su historia, ha sido una nación. Empezó siendo un condado del Reino Franco, para la defensa de las fronteras, que se hizo en la época de Carlomagno, y se hicieron una serie de condados, del cual más importante fue de Barcelona, pero que dependían del Reino Franco. Luego, a través de un matrimonio, pasó a depender del Reino de Aragón, pedazo de analfabetos. Y luego, naturalmente, cuando Castilla y Aragón se unieron, en la época de los reyes católicos, los reyes más grandes que ha tenido Europa con una gran diferencia, entonces pasó a formar parte de España. Entonces, que estos mindundis digan que Cataluña es una nación es que demuestra una ignorancia supina y total. Pero vamos, lo que son. Pero es que, además, les digo otra cosa. Imaginemos por un momento, querida María José, imaginemos por un momento que Cataluña fuera una nación, que no lo ha sido jamás ni lo va a ser. Pero bien, que fuera una nación. Si fuera una nación, no podría jamás tener un superávit con el resto de naciones, en este caso, con el resto de regiones de España, de 19.300 millones de euros. Un superávit comercial brutal, salvaje. Eso no se da entre naciones. Porque cuando una nación tiene un superávit con las demás de este calibre, lo que se hace es, bueno, pues mira, comprarme más cosas. Por ejemplo, por ejemplo, Aragón. Aragón es la región que más compra a Cataluña del mundo mundial. Es decir, el país que más compra es Alemania, productos catalanes. Es Alemania. Bien, Aragón compra… A Aragón le vende más del doble que Alemania. Pero cojan ustedes, por ejemplo, Cantabria. Cantabria es una pequeña región española, muy bella, tiene 500.000 habitantes. Bien, pues los cántabros le compran a los catalanes el doble de lo que le compra Estados Unidos. Que tiene 300 millones de habitantes. Y así exactamente lo mismo con Madrid, con Andalucía, con, bueno, con todos. Don Roberto, le ruego que vaya terminando, pero vamos porque tenemos muchas noticias. Señoras y señores, pues si es una nación, como dicen, lo que tenemos que hacer, señoras y señores, cuando dicen ustedes, ¿y qué podemos hacer? Pues esto se lo voy a repetir una y otra vez. Y lo he hablado ya con quien debo y está de totalmente de acuerdo. Dejen de comprar ustedes productos fabricados en Cataluña, porque los IVA, además, se los llevan ellos. Los IVA se ingresan en la agencia tributaria catalana y no los devuelven. Es decir, que todos los productos fabricados en Cataluña, vendidos en Madrid, por ejemplo, o en Andalucía o en cualquier otro sitio, los IVA que se pagan, que hasta ahora se ingresan en el Tesoro, se van a ingresar, como ocurre con los IVA de los productos fabricados en el País Vasco, se ingresan en, en el caso del País Vasco, se ingresan en las correspondientes organizaciones que tienen para ello y aquí se ingresarían en la agencia tributaria. Nos quedamos con el mensaje de Roberto Centeno. Un enorme abrazo. Muchísimas gracias por participar en el programa Iniciar esta semana con nosotros. Gracias. Gracias a vosotros. Adiós. Gracias. Muy buenas noches. ¿A qué punto verdad hemos llegado? ¿Habéis visto cómo Illa ha escondido el tío, la bandera de España? No es la primera vez que se hace, no sé si recordaréis, no hace mucho, que además vimos a un funcionario que iba quitando la bandera. Vamos a ver la imagen de Illa. Un cop més, a Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Qué? Y a los comuns, a los acords d'investidura que han permiso la Constitución. Lo hago. Pero qué indecencia. Sí, si esto, bueno, es grave, pero... Es grave, evidentemente, porque es el presidente. A mí me han sonado bien sus palabras, su prometo por el rey defender, quiero decir, aceptar el rey, la Constitución y tal, pero lo sorprendente es que esto se haga en el Salón de San Jordi, que quiero recordar a nuestros telespectadores que hace poco, como los talibanes tumbaron los budas que había en su hotel, han retirado todas las pinturas españolistas que había en este salón. Por eso lo vemos que parece que está recién pintado, está absolutamente blanco, está desposeído del contexto de la pertenencia a nuestro país, la pertenencia a España. Vamos a ver qué es lo que sucede. Evidentemente, en un gobierno fundamentalmente conformado por socialistas, por alcaldes socialistas y mayoritariamente de mujeres, que tiene, me parece, si no me equivoco, nueve consejeras y siete consejeros, veamos lo que sucede, sobre todo si se desinfla definitivamente el tema del proceso. Y por último, a mí me asusta oír en el presidente de la Generalitat el comienzo de su promesa haciendo una referencia al rey y a la Constitución y a servir para todos o a gobernar supuestamente para todos los catalanes. Bueno, pues a mí de ahí ya nada me suena bien. Socialista y todo lo que dicen lo cambian a la semana siguiente. El ejemplo de María Jesús Montero lo cambia a los 15 días y es que no le da vergüenza. ¿Cómo se puede ser tan indecente de decir una cosa a la contraria, acompañar y encima sonreír? Montero, tienes un cuajo por no decirte me voy a callar. Pues yo quiero pensar, o no, perdón, yo pienso que no es que no les dé vergüenza mentir, es que les pone cachondos mentir, les excita darse cuenta de que al público de abajo del todo, aunque les meen la cabeza, les van a seguir votando. No hay límites. Originalmente cualquier político, pues hombre, es que toreaba un poco, hacía una media verdad. Ahora mirad a Pedro Sánchez, que nos dice que es que era otra persona, nos lo decía Carmen Calvo cuando no era presidente. Nos dice que es que cambia de opinión. Él no miente el cambio de opinión. Y los de abajo le defienden. Entiendo que la gente que chupa del bote, entiendo, es poco digno, pero bueno, le merezca la pena. Pero los tontos del bote que le votan por votarle solo por el mantra de para que no gobierna la otra derecha, le están mintiendo a la cara. Entonces, ¿cómo me puedo creer yo ahora a ella? Entiendo que no tiene ninguno credibilidad, los políticos en general, casi ninguno, pero lo del PSOE es de otro planeta. A un patán dirigiendo la pandemia del COVID. Efectivamente, en oratoria la reiteración es importante. No lo olviden nunca, nos lo decía Centeno. Hay que repetirlo muchas veces, efectivamente. Entonces, ya vamos ya tres en el programa. Filósofo. De profesión, filósofo. Y lo que no entiendo, y lo que no entiendo en este caso, por muy buenas palabras que tenga, que luego lógicamente serán mal interpretadas, serán completamente contrarias a lo que dice, porque no es así ni es cierto, sobre todo, y lo que menos importa ya es que no tengan la bandera puesta, sino simplemente que dónde está en España la oposición. No tenemos. No está ni se la espera. De vacaciones, hombre, estamos en agosto. Acordaos cuándo... ¿Cuándo es tiempo de vacaciones? ¿Dónde está? Pues va a ser que no es tiempo de vacaciones. ¿Dónde se supone que está? Fernando, el día de la... Nuestro barco salvavidas, o sea, político y social, ¿dónde está? Es decir, porque yo, la verdad es que, bueno... ¿Fumándose un puro? Aquí hay, no, pero independientemente, que la gente se fume puros, Fidel fumaba muchos puros, y todo el mundo, casi todos los autócratas fuman puros en el mundo. Pero en este caso, y mucha gente, pero en este caso, se supone... Simbólicamente ya sabemos. Sí, claro, revolución en unos casos, en otros casos represión. Lo que sí que me causa extrañeza es que no haya todavía una verdadera fuerza política en España que contrarreste lo que estamos viviendo. Es decir, y escucha, y es que como tú bien has dicho, María José, es que tampoco se la espera. Con la cual la situación es caótica, ¿no? Lo siguiente. Empezábamos con Dulos Monserrat contándonos, ¿verdad? Porque esto no puede ser... El consejo que le he dado desde aquí está claro. Hablé con su jefe y dígale que se deje ya de cojérsela con papel de fumar. Que, en fin, que la cosa no está para broma. Claro que, naturalmente, esto que estoy diciendo es papel mojado. Venga, vamos con Puchetemón. Dejamos ahí ya, vamos con Puchetemón, que es el tío que se está cachondeando de España desde hace cuántos, siete años ya, ¿no? O sea, lleva cachondeándose de España siete años. El individuo presume desde Waterloo, otra vez se ha ido a Waterloo, va, viene, pues se ríe, ¿no? De su fuga. El plan B, dice, pasó a ser el plan A para desafiar al Estado. Y todo esto el tío lo dice con un vídeo que está compartiendo en redes donde el tío Política 360 y de manera muy especial de la política catalana. Tenemos la fortuna de tenerle en esta tarde estival. Albert Castillón, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compañera? Encantada. Te hacía de vacaciones, María José. Veo que siempre quedamos los mismos. Esto es tremendo. No está la verdad el año para irse mucho de vacaciones. Los comunicadores tenemos el deber de seguir informando y los políticos deberían de efectivamente, como decía Fernando Fanego, estar, pero lamentablemente no es así. Conoces muy bien a Albert Castillón, a Puigdemont, conoces muy bien qué sucedió desde el primer día y ahora, insisto, se está choteando desde Waterloo diciendo que el plan A ha pasado a ser, el plan B ha pasado a ser plan A para desafiar al Estado. ¿Pero qué es esto, Albert? Es que analizamos a Puigdemont con la lógica de un cargo político y no tiene nada que ver. Es decir, Puigdemont dijo, si no gano las elecciones me voy a la vida privada y me retiro de la política, no gano, tampoco quedó segundo, quedó tercero y ahí está. Es decir, Puigdemont miente más que habla y tiene una particularidad, quien le conoce de toda la vida, es su cobardía. Yo he hablado con gente que le tenía de alumno en el colegio y me lo definían no como un chico con pocas luces, sino directamente a mí me decían, es que era muy tonto. Esa palabra, que es muy fea, lo sé, pero es lo que me dicen sus profesores, me la repite gente, trabajó en Editorial Planeta llevando y trayendo documentos y papeles, era como el chico de los recados. Puigdemont jamás hubiese ni soñado ocupar un cargo público como el de alcalde de Gerona y bueno, presidente de la Generalitat en su vida. Entonces, es muy cobarde, jamás ha estado en prisión más que tres días en una de Alemania, lo pasó muy mal, tiene un miedo atroza a la soledad, a la oscuridad y él jamás pensó en entregarse. Y claro, es la horma perfecta para el zapato de Sánchez, son tal para cual, son gente con muy poca ética, muy poca moral, capaces de lo que sea y todo lo que hizo, el show de su falsa llegada, el me voy a entregar engañando a los Mossos, que es mentira, que los Mossos se dejaron engañar, todo eso es un teatro. Mira, el director de los Mossos de Escuadra iba a ver a los presos del Prusés a la cárcel y por eso le nombraron director de los Mossos, porque está demostrada, ¿verdad?, su compromiso con la independencia. El CNI sabía en qué coche entraba, cuándo llegaba. Tenemos la calle, el piso, el número, donde durmió Puigdemont, el CNI lo sabe, yo he dado esos datos públicamente y ¿qué hicieron? Nada, porque tenían la orden de no hacer nada. La orden, ¿de dónde venía? De Bolaños. ¿Quién se lo dice a Bolaños? Pues Sánchez. Y ya está. Esto de un paripé en el que Collboni, alcalde de Barcelona, le monta un escenario, un prófugo para que haga un discurso el día antes. Estamos locos. Es un ridículo de la marca España tremendo en el mundo, María José. Es realmente increíble. Yo asistía porque naturalmente, a pesar de estar de vacaciones, no puedes despegarte de la actualidad. Y yo decía, esto es una broma, ¿no? Cuando vi el escenario, además, en el Arco del Triunfo, el Arco del Triunfo, que tú y yo conocemos también y amamos tanto. Claro. Y amamos. ¿Sabes lo que hay delante del escenario de Puigdemont? El Palacio del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Es un cachondeo. Pero vamos, total, total. Y de pronto. Que si había pasado, iban a un taxi, que entonces un coche pasó. Entonces los Mossos no pudieron detenerle. Pero no, porque es que se puso un sombrero. Se marchó con una peluca. Ahora se pone un sombrero. Pero yo asistía a todo esto con una cierta distancia al ver. Y yo decía, esta no es mi España. Esto, esto, esto. Sí, pero María José, quedaos con el concepto. A ver, se supone que lleva siete, ocho años, dice él, en el exilio, con un gobierno de la república en el exilio. Bien. Esto es. ¿Cuánta gente fue a verle? Tres mil quinientos, según la Guardia Urbana. ¿Cuántos alcaldes fueron por obligación, porque son del partido de Puigdemont? 780, que fueron cada uno con sus jefes de prensa, concejales. Es decir, el 99% de los que habían ahí eran gente a sueldo del partido. Nadie del pueblo, o casi nadie, fue a ver a Puigdemont el presidente en el exilio. Esa es la realidad. Mira, eso es un fracaso, es una performance hecha para los tuyos, permitida por un sátrapa como Sánchez, pero no es más que eso. No es más importante. Ahí va. No desde luego al éxito que hubiera tenido, y además el separatismo no vive sus mejores momentos, pero lo que me parecía absolutamente de chiste, además el salón del cómic está en Barcelona y de pronto me pareció que esto verdaderamente pertenecía a una viñeta, cuando menos de Mortadelo y Puigdemont. Vergonzoso, lamentable. Mira, Arturo Pérez Reverte puso un tuit que decía Mortadelo y Puigdemont. Qué bueno, pues no lo había leído, no he hablado de Carpanta, que en el fondo me parece que morfológicamente tiene más que ver. Se parece. ¿Verdad? Se parece más a Carpanta. Muchísimo más. Querido Albert Castillón, muchísimas gracias. El canal. Un beso a todos. El canal de Albert Castillón tampoco cierra por vacaciones, así que síganle, búscanle su canal en YouTube, Castillón Confidencial. Gracias compañero, muy buenas noches. Un beso, gracias María José. Gracias a ti querido, un beso. Es que realmente es tremendo y el tío Puigdemont con ese vídeo desde el exilio diciendo nunca quise entregarme, o sea, la Marisú Montero, donde dije Diego Diego y con una indecencia propia de los mentirosos compulsivos, ahora aprueba lo que dijo no aprobar y ahora este tío se chotea de todos nosotros diciendo que no hombre, que no, que yo no me quise entregar, que os he tomado el pelo, españoles. ¿Y en septiembre nos acordaremos de todo esto? Yo sí. En septiembre nos acordaremos de todo esto. Los chupagambas no sé, yo no lo voy a olvidar. No, pero cuando se viene el hemiciclo, la cámara baja de todos los representantes del pueblo, recordaremos todas estas cosas que hemos vivido en este verano, en los que hemos estado aquí y en los que hemos despachado. Deberíamos. Ha sido una operación perfecta. No, no, por supuesto, a Dios les ha salido fenomenal. Es decir, ella tiene un nombramiento absolutamente tranquilo. Puigdemont, que es un iluminado, que es un mentiroso, que es patético y que además es un cobarde, como lo ha demostrado a toda su trayectoria, tiene un pequeño año de masas, que es lo que necesitaría, en Barcelona. El presidente Sánchez no pone en peligro para nada su legislatura. Es decir, no, no, no. Y encima, y encima pone en evidencia a sus enemigos actuales. Que sus enemigos actuales, perdona que te diga, como bien decías tú, no es el PP y Vox, son los jueces. Los jueces que quieren imponer la ley. Y ponen en evidencia al magistrado de Llanera. Quiero decir, es que es una operación perfecta. Los únicos que quedan un poco descolocados en esta situación, pero que está descontado esa descolocación, son los Mossos de Escuadra. ¿Por qué está descontado? Porque poco tiempo después, vamos, tres días después, van a echar a toda la gente que ha puesto en evidencia, porque va a cambiar el consejero del interior y todos los mandos del tal. O sea, que es una operación perfecta. Absolutamente negociada. No sé qué es, por Bolaños, por Montero, por el propio Sánchez o por quien fuese. Pero todos han quedado fenomenal. Y a la gente, entre las Olimpiadas y lo que tú dices, el verano, que cuando llegue septiembre y tal, se nos habrá olvidado este ser absolutamente patético que está. Y volverá, volverá cuando desactiven las iniciativas de la Judicatura Española y sobre todo del juez Llanera. Volverá otra vez, pues ya con una imagen un poquito más tocada. Pero vamos, que a mí me ha parecido una operación absolutamente perfecta. Un ejercicio de memoria, que hablamos de memoria, y dos datos. El ejercicio de memoria se remonta al 1 de octubre. A la semana hubo una manifestación en Colón, ya que hemos tenido a Albert. Albert y dos más. Anda que no le costó, Caro. Anda que no le costó, Caro. Por ahí va los tiros, por el tema de la censura. Eso es lo que quería decir. No me acuerdo el nombre de ella, que sigue en la sexta. Él era Carlos Cuesta, conocido en esta casa, protagonista. Pues él era el mejor periodista que tenía Antena 3 en el espejo público. Y al poquito tiempo se deshicieron de él. Qué casualidad con la censura y los datos. Podían haber recurrido, era muy sencillo, sabían dónde iba el escenario, lo puso el alcalde de Barcelona, al artículo 490 de la Ley de Encontenamiento Criminal. Ponte que va ahí alguien ese en cadena a Puigdemont con unas pulseritas hasta que venga la policía. ¿No se le ocurre a nadie hacer eso? Con unas cadenas y lo enganchan. Los mozos de Esquerra, que me gusta más llamarles así, dieron el ridículo, estaba todo pactado. Pero tenedme una cosa en cuenta, el primero en denunciar estos hechos no fue ni PP, ni Vox, fue Rubén Gilbert, un youtuber. Tuvo que ser el primero que denunció todo esto. ¿En serio? Sí, estos son hechos objetivos. Ves el vídeo de Puigdemont andando por la calle y es más posible que le atraquen toda la gente que hay alrededor. Sí, sí, es verdad. Esa es la gente un poco rara que le detenga. Y bueno, yo que vengo conduciendo, que hago al año cerca de 100.000 kilómetros preocupados y tocas el móvil para hacer una llamada, que nos ven con helicópteros todo lo que estamos haciendo. ¿Alguien se puede creer que esto no estaba planificado? ¿Alguien en España puede ser tan bruto de tragarse esta farsa? Tres millones y pico de diputantes del PSOE. ¿Cuánto? Yo creo que fíjate, mira. Tres y pico millones. Un matiz, Fernández. Muy rápido, en 30 segundos. ¿Cuánto es el PSOE? Los políticos, María Jesús Montero, Sánchez, no se creen lo que dicen. Obviamente son actores políticos, no se pueden creer eso. Los de abajo no pueden ser tan tontos. No, quieren creérselo, pero César quieren creérselo. Hay gente en el PSOE que yo creo que tiene, aparte de estudio, que tiene dos dedos de frente para saber las cosas y sobre todo para poderlas defender. A mí se me caería la cara de vergüenza, digo, dedicándome a la política. Yo soy abogado en ejercicio, humilde abogado, pero a mí me costaría muchísimo defender en sala una cosa que se fuera injusta. Me cuesta, ¿no? Aún así, yo me debo a mi profesión y tengo que tragármelas y decir, yo juré el juramento deontológico que tenemos los profesionales para defender cualquier causa. En este caso, a un político se le debería ejercer, por lo menos, algo de entraña. Es decir, lo que tenemos ahora mismo, la señora Montero, que es capaz de poder cambiar, igual que su jefe, poder cambiar cualquier idea porque... Capar, capar, iba bien. No, no, bueno. Iba bien. Me he despistado. Iba bien. Bueno, pues, es que hay que tener un cierto apego a la realidad de las cosas y sobre todo a la gente a la que te debes. Todo vale. Oye, señor, simplemente, ¿cuántas veces, digo, porque no salen en las televisiones públicas, que es la del régimen, y los acólitos que la siguen, la sexta, Telecinco, todas estas, las cuadrillas de los bien pagados, es decir, no sacan imágenes del señor Sánchez en la calle. O sea, yo, que por circunstancias familiares tengo una residencia cerca de donde está el PSOE, yo he visto personalmente, y no en una concentración, ni en una manifestación a raíz de los graves momentos que pasamos este invierno y demás, es decir, que ha salido el señor Zapatero y le han increpado la gente que iba por la calle. Sí, pero no ahora, sino te estoy hablando de esas imágenes de que realmente vive el pueblo, esa gente también a lo mejor hay votantes del PSOE, o sea, que han sido estafados. Pero a estos les da igual, Fernando. Ya, 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 pero, claro, pero a hora de meter el voto en la urna, piensan, ostras, a ver si va a venir la ultraderecha. Por eso, todo vale, todo vale para que no llegue la ultraderecha, exactamente. Ni la ultraderecha están ahora mismo en la escena. Pero es que la ultraderecha para el PSOE son todos, todos los que no son suyos, y los independentistas, es decir, es la judicatura, son la Guardia Civil, los policías, son la oposición, es todo el mundo. El núcleo de Puigdemont se mofa del pacto con Moncloa para detenerle bulo de contreras producciones. El esperpéntico espectáculo de la fuga de este individuo ha abierto todas las incógnitas posibles sobre la actuación de los Mossos. Que este viernes, recuerdan, trataron de justificar el bochorno arremetiendo directamente contra el líder de Junts, Puigdemont se esfumó, ya lo saben, se lo contamos en este programa, sin dejar rastro, tras pronunciar un mitin ante más de 4.000 simpatizantes, burlando un amplio dispositivo policial. La pregunta es, ¿cómo puede ser? Y ahora llega Puente, el señor de Atapuerca, para decir que no se le puede imputar al gobierno responsabilidad alguna por la huida de Puigdemont. Señores, señoras, esto, créanme, es el choteo más grande de la historia. Total. Y seguirá siendo, y sobre todo, que no sabemos cuándo va el número final. Si es el problema, es que hemos comprado una entrada y está durando la película un medio siglo, claro, evidentemente. Sobra mucho metraje como el Titanic. Cuando, en el momento que termine y salgamos del cine, pues no tendremos país. Efectivamente. Y sobre todo, lo que más me cuesta pensar es, yo tengo una hija pequeña, una hija menor de edad y pequeña. Papísima. Es decir, ¿qué coño de país le dejo o le puedo dejar? Es decir, sobre todo, porque la diferente... La lengua, que lavo la boca yo con lejía. Perdón, perdón, querida María José. Pero sí que es verdad que lo que me cuesta es pensar en la reparación que tiene todo el daño que está haciendo el Partido Socialista y el Ejecutivo que tenemos ahora mismo. Que todavía, sin EDI, tenemos conocimiento de cuándo va a estar, hasta dónde va a estar y dónde va a llegar. Fernando, a ese Partido Socialista que está convirtiendo, está intentando convertir España, o sea, está intentando revertir la Constitución y convertir España en un Estado federal o confederal y todo lo demás, le votan españoles, como tú y como yo. Es decir, la responsabilidad es individual. O sea, Sánchez no aparece porque de pronto haya una... No, 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 Marvel, una cosa de Marvel que de pronto aparezca. No, no, Sánchez es el resultado de unas votaciones. No tiene 128 escaños, tiene 121 escaños. En la actualidad tiene 121 escaños. Ah, pues según la noticia... ¿Significa que le votan siente...? No, eso era con respecto a la anterior... A la anterior... ¿Cómo se llama...? Legislatura. No, no, a la anterior encuesta. Pero tiene 121 ahora. Entonces, le votan, deben de votarle por encima de 7 millones de españoles, de españoles, de conciudadanos, de vecinos tuyos, de conocidos tuyos, de amigos tuyos. Entonces, es que tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad individual. Es decir, si nosotros queremos poner en peligro este país, que sigue siendo una referencia, a pesar de todas las dificultades que tenemos y de la seguridad que tenemos y del compromiso que tenemos, que tiene muchísimas funciones y tal, es la responsabilidad individual a la hora de hacer nuestro voto y punto. Suscribo todas las palabras. Lo que pasa es que si les funciona el método, que básicamente es dar dinero a las televisiones para comprar cerebros, y eso durante 20, 30 años ya es muy complicado revertirlo. Quiero decir, como decía, bueno, insinuado Fernando, construir es muy complicado, destruir es muy fácil. ¿Qué mundo se encontrará tu hija? Tiene muy mala pinta. Muy mala pinta por el camino por el que vamos. O sea, cambiar la mentalidad hacia algo más honesto. Pero si los votantes se han dejado decir, no, no dormiría tranquilo con lo de Podemos, bla, 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 build, build, todo esto, y le siguen votando, pueden hacer lo que quieran. Robar lo que quieran, hacer lo que les da la gana. No lo veo reversible, vamos. Es una cosa tremenda. Sepan, además, que Puente, ese chulazo, ahora que viene la verbena de la paloma, es el chulo que castiga. También llamado el hombre de Atapuerca, ataca al Supremo por no amnistiar a Puigdemont, y cree que el Constitucional lo hará. Naturalmente, con de Pupido, hará lo que vosotros digáis, lo que tienen los regímenes comunistas. Nos vamos, pero que tienen comprados a los jueces y a los medios de comunicación. Caminito de Venezuela, vamos. Nos lo han avisado mucho. Eso. Nos vamos, regresamos en 0,0. Ojo, vamos con Sánchez y familia. Sí, otra tira cómica, que no me pregunten cómo, pero no saben lo que da. Por cierto, haremos pronto un especial sobre esta familia, que yo creo, vamos a hacer un telefilm, de hecho. Y tenemos noticias, documentos muy importantes, una exclusiva de Vox Populi, donde nos habla del despacho ese acorrecuita del hermano de Sánchez, otro que está presuntamente marronado hasta aquí. Ahora le contamos esto y mucho más. Ah, y sobre la santa del trilero, sobre Begoña Gómez también. Tenemos más que contar. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban. Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Se lo decía, la verdad es que la tira cómica de Sánchez y familia, antes hablábamos con Albert Castellón del Salón del Cómic. Yo creo que estos tipos, la verdad es que no me digáis que no tienen buenas tiras cómicas. Les vamos a contar enseguida, vamos a hablar del hermano de Pedro Sánchez, sobre el despacho. Esta exclusiva estupenda, con un correo que lo demuestra a todos. Ya sé que de verdad, que se caen de cuatro patas. Pero como también vamos a hablar de Hacienda, decía César Blanco. Oye, mira, yo me lo he estudiado todo, lo decía en este impas para la publicidad. Y decía, chica, aquí no casa nada, y el tío de números sabe. Desde luego, mira, os hago un pequeño resumen. 1.9 millones de euros que tiene este señor, que es pasta, solo ha podido justificar... El profesor, el profesor de música. Que no me digan que el título no nos daría tan bien para una serie. Yo tengo familia que son músicos y no tienen tanta pasta. ¿Verdad que no? No, no sé qué habrán hecho mal. Pues de 1.7 solo ha podido justificar 220.000 euros redondeando. Y a Hacienda no le parece tan raro ni tan mal probar usted, es hacer lo mismo. Fíjense, Hacienda avala que resida en Portugal y trabaje en Badajoz como funcionario. Hay muchos casos, yo tengo un amigo que se ha ido a vivir a Portugal, porque por el motivo de su empresa es itinerante, puede vivir, digamos, donde quiera, porque factura en todas partes del mundo. Bueno, y porque paga muchos menos impuestos. Claro, lo ha hecho por eso. Todo el mundo, vamos, ha hecho por eso. Tu amigo puede hacerlo, el hermano del presidente no. Exactamente. Un ático en Bangkok, donaciones de su padre, donaciones recibidas para pagar menos impuestos en Madrid. O sea, estando residente en Bangkok, se sometió al modelo fiscal de Madrid, que es más barato que en otras comunidades autónomas, criptomonedas, rollo raro y un montón de inversiones en BBVA. Y Hacienda le considera residente en Badajoz. Oye, pues yo animo a toda la gente, el imitrofe a Portugal, que se compre un establo en Portugal que los hay por 5.000 euros en el idealista, y el primer trimestre ya lo amortiza. Y diría que se han borrado en el establo. Bueno, pues ahora que hemos empezado con el hermano de Sánchez, miren, Hacienda, que ustedes no pagan esto y naturalmente no hace falta, ¿verdad? Que yo les cuento nada. Bueno, pues esta gente dice al juez que no inspeccionó al hermano de Sánchez, porque claro, Hacienda prioriza fraudes más complejos. ¿Se puede tener una cara más dura? Bueno, tiene toda la razón, perdona lo que te diga, María José, tiene toda la razón Hacienda, porque esto no es una trama compleja, es muy sencillísima. Es el hermano de Sánchez. O sea, que más sencillo no tiene. Es decir, toda su, bueno, en gran parte, aparte de sus actividades profesionales, toda esta polémica surge porque es el hermano del presidente Sánchez, es igual que la señora Begoña Sánchez. O sea, Begoña Gómez, que quiere decir que tiene razón la Hacienda Pública, porque hay probablemente, habrá casos mucho más complejos, porque no son tan sencillos de justificar. Efectivamente. Déjenme que les dé dos datos. Miren, la agencia tributaria, que como saben, depende del Ministerio de Hacienda, que les voy a contar ya a ustedes, sostiene que no han realizado ninguna inspección hasta el momento al imputado David Sánchez Pérez Castejón, hermano a la sazón del trilero del presidente del gobierno, porque su prioridad, dice, es la persecución de conductas de fraude fiscal más complejo, sofisticado y organizado para los casos de no residentes, como ocurre con este alto cargo de la Diputación de Badajoz con domicilio fiscal en Portugal. Así consta en el informe al que ha tenido acceso, que hay diario que la agencia tributaria ha remitido a la titular del juzgado de instrucción número 3 de Badajoz. En fin, es bastante tremendo, pero permitidme, porque aunque este asunto lo llevábamos en cartera para un poquito más tarde, les quiero hablar de esta exclusiva. Recuerdan, se lo hemos contado en este programa en diferentes ocasiones, que si el tío naturalmente cobraba sin ir a trabajar, ya les he dicho alguna vez que para mí es mi ídolo, o sea, vive donde quiere, no tiene que trabajar para cobrar, tiene pasta por un tubo, vive como un rey, es mi ídolo. El tío hace lo que le sale de los pies. Bueno, pues resulta que hay un momento en el que todo esto, pues claro, salía a la luz y nosotros les contamos que le montaron un despacho, pero mismo no tenía ni despacho en Badajoz, donde era profesor de música. Y bueno, pues venga, si nos lo venden así, aquí está el despacho del hermano del trilero. No, 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 esperen que se lo cuento. Miren, exclusiva de Vox Populi. El correo que demuestra cómo se montó el despacho express para el hermano de Pedro Sánchez. Este correo electrónico demuestra las maniobras de la Diputación de Badajoz, para que todo cuadre con la coartada de David Sánchez cuando estalló el escándalo sobre su patrimonio y poco antes de que un juzgado de instrucción admitiera a trámite de la denuncia contra él. Pedro Sánchez se negó, como bien saben, a declarar cuando estuvo sentado frente al juez, peinado en un despacho de la Moncloa. El mismo silencio que quiere mantener su hermano David Sánchez, que recurrió sin éxito la decisión de la jueza que lo investiga por presuntos delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, prevaricación y malversación de incautar los correos electrónicos de su cuenta corporativa. Este individuo, que efectivamente, como nos deletreaba César Blanco, acumula un patrimonio de 1,7 millones, trabaja en la Diputación de Badajoz como alto cargo, sin horario definido, sin teletrabajo, pero apenas apareciendo por las dependencias de este organismo y sin despacho. Vox Populi, como les decía, ha accedido en exclusiva al correo electrónico que demuestra que el despacho del hermano de Sánchez se montó a toda prisa cuando estalló el escándalo sobre su desmedido patrimonio. Discúlpenme. Y poco antes de que la jueza Beatriz Viedma admitiera a trámite la denuncia contra él. Este mail está fechado el 7 de mayo de este mismo año. Se remite desde el área de Cultura, Deportes y Juventud al correo genérico del Servicio de Mantenimiento y Talleres por orden del director de área Manuel Candalija, un funcionario que trabaja a su vez para Ricardo Cabezas. Y ustedes dirán, ¿quién es este individuo? Pues yo se lo cuento. Diputado del área de Cultura. Cabeza es, además, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz y miembro de la Comisión Ejecutiva Regional. En el correo electrónico, el funcionario indica que ha recibido la orden de solicitar la creación de un despacho para el hermano de Pedro Sánchez. Buenos días, soy del área de Cultura. Me indica el director del área Manuel Candalija que os comunique que hay que montar dos despachos en la Plaza de España número 9 para los compañeros Luis M. Carrero y David Sánchez Pérez Castejón. Voy a volver a recordarles la fecha de este correo. Luego, 7 de mayo, este programa ya les estaba hablando de ese despacho. Acordaos de la guerra que dieron en televisión en los medios más populistas cuando muchos youtubers se fueron a vivir a Andorra para pagar menos impuestos. Efectivamente. Parecía que era... Y se fueron a vivir de verdad. Claro. Vale. Y bien, ¿qué hacen? Me parece normal, yo lo haría si pudiera. Yo pudiera. He vivido en Melilla cinco años y medio y para poder tributar con impuestos mejores en cuanto al IRPF tienes que vivir de verdad. ¿Cómo lo demuestras? Con barcos y aviones. Es bastante sencillo. Y que tengas tu contenido laboral allí. Este señor tenía su contenido laboral en Badajoz. ¿Y cómo demuestran que vive en Portugal? Que no hay barcos y aviones. Tiqueta de restaurantes, tiqueta de gasolina. Te piden todo eso a la gente que lo tiene que demostrar. Claro, claro, bueno, a la gente normal. Acordaros de Shakira. Pero si él es el presidente, es el hermano del presidente del gobierno y de los gobiernos comunistas, esto es patente de corso. Acordaros de Shakira que le sacaban hasta en su Facebook si había ido a la peluquería de Barcelona y demás, que evidentemente vivía en Barcelona, pero esa mujer viaja más que Willy Fogg. Seguramente estaba ahí en el limbo en cuanto a días o no en Barcelona. Es decir, cuando quieren lo investigan y aquí están. O sea, ¿cómo que hay dos tipos de ciudadanos? Si eres familia de Sánchez no pasa nada, si eres de los otros te crujen a palos. Esto es así. Literal. No, y sobre todo porque seguimos parados. Es decir, esto es la película que siempre se repite. Es decir, claro, y como bien apuntaba antes don Luis, que claro, se trata de un caso singular. Pero siempre hay un dicho, dice, a ver, usted si defrauda al banco o a la hizienda, me da igual, 50.000 euros, va, se le cae el pelo. Pero ahora, si lo que defrauda son ustedes 3 o 4 millones, hay gente que la agencia tributaria tiene problemas. Hay, hay. Es cuestión de decir, el problema lo tiene ya el banco o lo tiene la agencia tributaria cuando es tanto dinero. Como era, si tú le debes al banco 500 euros, el problema es tuyo. Como le debas 5 millones, el problema es del banco. Seguimos en la Diputación de Badajoz. Sí, 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 sí. Sí, sí. Donde tiene ahí el cortijo, el hermano de Sánchez. Bueno, pues resulta que la Diputación de Badajoz frenó en enero todo un plan de contratación del hermano de Sánchez por falta de necesidad. El programa Ópera Joven se quedó en un cajón cuando comenzó a crecer la polémica por la alador de David Sánchez. Un documento de la Diputación de Badajoz ha dejado constancia de un hecho delicado. El programa Ópera Joven, dependiente del hermano de Pedro Sánchez, gracias al puesto inventado para él, voy a volver a repetirlo para que no quede ninguna duda, gracias al puesto inventado para él, tenía previsto incluir todo un nuevo plan de gasto y de contratación a finales del pasado año. La decisión inicial de la Diputación Socialista fue la de aceptar el gasto, pero no llegó a plasmarse en una licitación oficial porque justo cuando comenzaba a crecer la polémica por la alador de David Sánchez, la misma Diputación solicitó la paralización del programa de gasto por falta de necesidad. O sea, que lo que ya tenían apañado para que se llevara una pasta y que siguiera incrementando el patrimonio, dicen, para el carro navarro, que esto está chungo. No, no, no podemos, déjalo aquí. Y ahora también vemos con un correo electrónico cómo tuvieron a Correcuita, que ya que hablábamos del Puigdemont, esto se dice mucho en Cataluña, que es venga, venga, que no llegamos, pues ya le estaban preparando un despacho con la que se había montado. Esto, y junto, que como nos contaba César Blanco, los datos de Hacienda no cuadran, tinto y en botella vino, Blanco y en botella lo mismo es leche, esto es un escándalo, ¿no? No os parece que... Ya me estoy riendo, pero esto es un escándalo, ¿no? Que la insumisión fiscal sería una obligación patriótica, que hemos llegado a un punto de estar riendo de nosotros. Yo no tengo la más mínima duda, vamos. En 30 segundos os voy a leer tres noticias de la semana pasada, que os vais a quedar muertos. Por favor. Rapiditas. En Alcira multan a un señor con 350 euros por tirar carcas de pipa al suelo. Por cuanto esto, porque hay dos mundos. En Fuerteventuras detenido un jubilado por pescar 9 kilos de pulpo con un barco que no tenía la licencia al día. Impresionante. Y una señora en Tarragona deja los cartones al lado del contenedor de cartones, pero los deja apoblados fuera, en lugar de entrar al reciclaje, pasó a un inspector 2.151 euros. Quiero decir, si el Estado rompe el contrato social, si se riendo de nosotros a la cara, ¿por qué no se cumplieron nosotros? Totalmente de acuerdo. Es como si en los delincuentes se pasa la norma por el forro, tipo putz de mon, pero me lo quiero decir. O sea, si putz de mon la puede hacer, ¿por qué no la puedo hacer yo? Incluso soy más mona que él. Porque tú eres una persona honesta. Exacto. Porque no encajas ahí. Y una ciudadana de pro, mientras que el señor Puigdemo no lo es. Pero al margen de lo que pueda hacer, o dejen de hacer, o le dejen hacer al hermano del señor Sánchez, aquí hay también una responsabilidad política. Si no me equivoco, Miguel Ángel Gallardo, que es el presidente de la Diputación de Badajoz, que es un militante del PSOE, tendrá que decir algo. No sé si lo habrá dicho públicamente, pero esos 36 diputados provinciales que votan al presidente de la Diputación, que evidentemente tiene mayoría del PSOE para tener ese cargo, tendrán que decir algo. Es decir, es que las responsabilidades políticas de este país, las responsabilidades, más que políticas, las responsabilidades sociales de este país tienen que ser definidas individualmente. Es decir, evidentemente este señor si ha cometido alguna ilegalidad, que no solamente Hacienda, sino los jueces le encausen. Pero también los que han posibilitado, de alguna manera, más allá de Sánchez, los que han posibilitado esta situación. Y en este caso es la Diputación Provincial de Badajoz, que tiene nombre de frellido en su presidente, Miguel Ángel Gallardo. Pero eso no va, sí son secta los partidos políticos. Hay un líder que marca... Yo para mí, una cosa que me ha parecido atroz cuando he crecido y me he hecho adulto, es que vayan todos a votar y voten todos lo mismo que dice el líder. Si se propone una idea en el Congreso de los Diputados, pues ¿para qué van cien tíos? Que vaya solo uno de cada partido. Esto me lo he preguntado yo toda la vida. Con la disciplina de voto no nos podríamos ahorrar a todos estos gastos. Las dietas. Las dietas, que además cobran un pastón. Si la disciplina de voto obliga a que todo el mundo votó lo mismo, oigan por Dios, quédense en su casa o pónganse a trabajar. Un dato. En la Diputación de la que estamos hablando, la Diputación Provincial de Badajoz, el rango de retribuciones va de 2.500 euros brutos a los que no tienen tanto compromiso con la Diputación, a 5.800 brutos. Y esa gente que hace fuera del redil. Ni a coger paso de cubata. Esa gente no vale para otra cosa. ¿Cómo no van a hacer caso? Me enfada. Me enfada. Bueno, a pesar de que estamos preparando un pedazo de especial para este verano. Sí, sí. De Begoña Gómez estupendo. Es que no puedo evitarlo. No paran de aparecer noticias. Y es que así como para el calorcito me divierte. Miren, Begoña Gómez, no me pregunten cómo, esto por favor analizadlo. Ya saben que no se va a impartir el máster de esta individua en la Complutense, porque bueno, ahora que la Complutense, vamos, tiene, no sé, tiene el prestigio del lute, pero bueno, no se va a impartir. ¿Alguien me puede explicar esta noticia? Begoña Gómez sigue promocionando su máster cancelado. En la Complutense, dice, estudiaron siete premios Nobel. Desde luego, tú no estarías entre ellos, guapa. Pese a que no se impartirá el próximo curso, Begoña Gómez sigue promocionando el máster de transformación social competitiva que hasta ahora codirigía la Universidad Complutense de Madrid. La esposa del presidente remite el material propagandístico del título a quien se interese por cursarlo. Perdonen que me ría. En el dosier se acude como reclamo a la Complutense como referente a nivel internacional, referente que te has cargado tú. Es considerada como una de las universidades más antiguas del mundo, la tercera universidad más grande de Europa y la más prestigiosa del mundo hispano. Actualmente, en esta universidad han estudiado siete de los ocho premios Nobel de España. se destaca en el documento de dieciocho páginas. Una, ¿qué es esto? O sea, ¿desde cuándo se promociona una iniciativa que ha caducado o que ha prescrito o que se ha tomado la decisión de no seguir adelante? y después ¿cómo se puede decir? Quizá la paguen por promocionarlo y qué más le da que no exista. Ah, vale, vale. O a lo mejor lo da en Moncloa en lugar de en la Complutense. Hay más sitios en el jardín de Moncloa, quiero decir. Sí, sería lo mejor. No des ideas. César, no des ideas, por favor. ¿Os parece imposible? No, no. Ah, vale, vale. Ah, por Dios, a mí que me va a parecer imposible. Serían las nuevas aulas de Moncloa, sí, no estaría mal. De todas formas, también aquí. Bueno, está muy cerquita, la Universidad Complutense y Moncloa están muy cerquita. Sobre todo que es, aparte de arriesgado, ya es un poco como jocoso, porque ya no es exactamente el adjetivo, el adjetivo el que calificarlo, es decir, que se esté investigando una causa tan solamente seria, es decir, una universidad que tiene lógicamente su repercusión y su historia, es decir, que hayan estudiado gente pues egregia e insignia, y que tengamos que estar ahora mismo, que ahora mismo se pueda matricular uno en ese curso, pues hombre, cuando menos es paradójico, es decir, pero en España puede pasar de todo. Puede pasar de todo, en España ocurren estas cosas y es una más, querida María José. Bueno, el caso es que ya saben que retiró el título La Complutense en plena polémica. Así es como el gobierno sigue ocultando información sobre Begoña Gómez, que ya ven lo que sigue haciendo su empresa, o sea, sigue promocionando, bueno, yo no lo entiendo. Toda la información relacionada con Begoña Gómez es protegida por el gobierno como si se tratara del propio presidente, bueno, pero más aparte ya saben que la llaman presidenta. ¿Quién era? Era Pachi López, ¿no? Era Pachi López que da el tío un juego y de pronto hace así, porque Begoña, la presidenta, luego, claro, es un lapso, pero claro, pues sí, era él, qué juego da el tío. La mujer del presidente sigue siendo el centro del debate debido a las diferentes polémicas que giran en torno a su persona. Así como ya hemos contado con anterioridad en este programa, la mujer de Pedro Sánchez goza de la protección de la Moncloa, que le defiende y evita preguntas sobre ella. Ahora, los ministerios de la presidencia y del interior han justificado a través del portal de transparencia el despliegue policial de los juzgados en la plaza de Castilla de Madrid. Esto durante la comparecencia de Begoña Gómez cuando tuvo que declarar ante el magistrado, recuerdan, Juan Carlos Peinado, un operativo tremendo el día 5, el día 19, aunque, en fin, también todo el gasto que nosotros realizamos y que pagamos para que la individua fuera a declarar, pues también se echoteó de todos nosotros y dijo, pagad malditos, porque yo me largo. Danzad, danzad malditos, exacto, exacto. Con la mitad de despliegue que hemos visto para Begoña de Mossos de Esquerra hubieran cogido a Puigdemont, no hacía falta tanto. Muy bueno, efectivamente, la operación jaula efectivamente tendría que haber sido con todos los dispositivos, todos los cuerpos de seguridad del Estado absolutamente vergonzosos para proteger a la santa del telilero. Efectivamente, la operación jaula no se los hubiera acabado. Y una cosa muy dolorosa de la operación jaula es que... No te vayas a creer. Se le hubiera escapado porque naturalmente había orden de que Puigdemont se escapara. Eso es evidente. 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 Vamos a pasar a otro asunto que a mí... Fernando Sancho está con nosotros. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, María José. Pues mira, vamos a cerrar contigo un bloque importante sobre Begoña Gómez. Aprovecho para hablar y decirle a nuestros telespectadores que estamos preparando un sugerente programa especial. El caso de Begoña Gómez cerca a Reyes Maroto el contrato fue modificado 21 veces. Fernando, explícanos esto, por favor. He dejado lo más importante sobre Begoña Gómez para ti. Fue modificado 21 veces. Reyes Maroto está bastante cerca de que no se salva nadie. O sea, ¿quién muere hasta el apuntador? Esto se dice en las películas, que nadie diga que yo pienso en que nadie mate a nadie. Es un dicho. ¿A quién muere hasta el apuntador? Se dice en las pelis. La verdad es que tiene toda la sensación de que hacían las cosas de una forma que consideraban que no iba a haber esta lumpa judicial sobre ellas, es decir, la sensación de impunidad total. Porque, claro, cuando un contrato es sujeto, incluso en minutos, se había, en pocos, hasta en segundos, hubo varias modificaciones en pocos segundos de ese contrato. Con lo cual, bueno, pues todo el mundo puede entender que cuando un contrato es modificado tantas veces, incluso en pocos segundos o en minutos, pues es que lo que se está intentando es darle una patina, ajustarlo, dejarlo en las condiciones mejores. Y no estamos hablando de cualquier contrato, estamos hablando de contratos multimillonarios, estamos hablando de contratos en el caso del ministerio o contratos con varios ministerios, el que estaba al frente de Reyes Maroto, pues que podía ser una cantidad dentro de lo que se consideraba la matriz de Aero Europa, ¿verdad? Pues aproximadamente de 250 millones de euros, es decir, no estamos hablando de ninguna tontería, ¿verdad? Y todo esto proviene de la ampliación de la querella por parte de la asociación Actioid. La querella de Actioid ha hecho mucho daño en todo el proceso, el procedimiento abierto por parte del juez con Cerros Peñado, que no saben cómo quitarlo del medio, lo quieren quitar del medio como sea, ya ha habido querellas criminales contra él, pero esas querellas criminales por parte de Pedro Sánchez y de la propia Begoña Gómez, ya veremos en septiembre si van a algún lado, yo creo que no tiene ningún sentido, incluso Pedro Sánchez utilizando la abogacía del Estado, ha sido justo después de hacer una campaña tremebunda, tremebunda a través de todo el gabinete de propaganda, utilizando todas las terminales para intentar desacreditar a usted, porque es increíble un juez que se atreva a ver un procedimiento contra la mujer de LEM. La verdad es que en la querella decimos de hace hoy la ampliación, la tercera ampliación de esa querella y que ha pedido al juez peinado que ya me ha declarado a Reyes Maroto está siendo absolutamente devastadora para lo que es el procedimiento, cada vez se va engrosando más, cada vez se va engordando más y aquí estamos hablando ya de un rescate con unas cantidades importantísimas y un contrato que por lo que plantea que hoy pues ante estas modificaciones sorprendentes, algo que no es nada uso pues cree que ese contrato puede presentarse de las irregularidades y así se lo ha planteado a juez. Todo esto llega justo cuando estamos a pocos días ya de que comparezca la que con la que tuvo muy buena relación según dice Enverrolla Gómez que fue con la que era CEO de Guacalúa en su momento y también se estaba esperando la declaración del ex marido que por lo que se ve tiene muchas ganas de hablar es decir todo lo que es el procedimiento se va haciendo una pelota más grande es como una bola de nieve rodando por una pendiente que va cogiendo cada vez más cuerpo cada vez más cuerpo cada vez más cuerpo y la única forma en que ven que se pueda llegar a parar esto es quitarlo de las manos de José Peinado porque María José todo lo que cogió la Fiscalía Europea ¿has vuelto a oír hablar algo de cómo va la destrucción de la Fiscalía Europea? Ya O sea cuando se hace cargo a la Fiscalía Europea todo desaparece ¿no? Pero de qué manera además ¿de qué manera además? La única posibilidad que tiene porque si no yo creo que está verdaderamente se está haciendo una pelota como decimos cada vez mayor y hasta hoy yo creo que ha dado en la diana ha buscado ahí y ha encontrado un contrato sobre el que resulta absolutamente sorprendente esas modificaciones realizadas desde que el contrato se hace hasta su publicación hasta su su publicación final ¿verdad? Pues que no tiene ningún sentido cosas muy extrañas que han que según los denunciantes es decir hasta hoy consideran que ese contrato puede estar lleno pues iremos seguiremos siguiendo este caso muchísimas gracias Fernando Sánchez que tengas muy buena noche gracias mientras todo esto sucede los problemas la verdad es que siguen desbordándose recuerdan a la presidenta de Cruz Roja en la isla del Hierro hermosa isla del Hierro cuando dijo que estaba siendo invadida la isla invadida por inmigrantes ilegales verán el caos del gobierno con la inmigración dispara las llegadas y esconde el coste y como elige los destinos la inmigración irregular ojo creció un 82% en España mientras descendía un 60% en Italia en medio de la improvisación el ocultismo la ausencia de un plan y las explicaciones a tiempo en las comunidades la inmigración se ha llevado por delante como saben la alianza entre el PP y Vox en seis comunidades autónomas con una sonora ruptura que desvía la atención sobre el fondo del asunto miren el fenómeno se ha disparado las mafias hacen su agosto perdón con los traslados desde África las cifras de muertos en el mar se han disparado y en la sociedad española se ha instalado por primera vez en muchos años la sensación de que la luz migratoria puede ser un problema de gran envergadura miren ustedes como no va a ser un problema de gran envergadura ustedes sigan las noticias de sucesos la huella del crimen programa de referencia de esta casa 10 casos diarios si los inmigrantes ilegales no llegaran a España yo no podría hacer ese programa no tendría no tendría suficientes casos como para hacer ese programa en fin no estoy barriendo para casa que también lógicamente sino que el porcentaje elevadísimo 46% si no estoy equivocada de las mujeres que mueren a manos de sus parejas o exparejas son extranjeros echen un vistazo a los menas a estos niñitos que me producen una enorme compasión entiéndase naturalmente la ironía sobre todo cuando los menas que llegan a este país son gachos como armarios con más de 20 años que además son protagonistas de la información de sucesos echen un vistazo a quienes asesinan y quienes violan en España porcentaje muy elevado son inmigrantes ilegales que esto es delito de odio esto es verdad y a lo mejor no le interesa ni a Pedro Sánchez ni a nadie verdad del gobierno porque quien sabe quien sabe que apaño tiene este impresentable con Marruecos estamos ante un grave problema señoras y señores efectivamente España está siendo invadida invadida por inmigrantes ilegales gracias a un gobierno que se está gastando nuestro dinero en distribuirlos por la península y las islas y además mantenerlos y después nos matan nos violan y nos roban el 100% de los inmigrantes ilegales no pero un porcentaje muy elevado de ellos sí tenemos miedo y no lo digo yo lo dicen en muchas comunidades autónomas queremos protección y no se nos está dando la gran traición de Sánchez Andalucía cuela 500 menas como adultos y el PSOE lo usa como arma política bueno esto es el negocio redondo preguntabas antes que porque yo creo que tengo una opinión del porque consiguen dos cosas muy sencillas una es un negocio maravilloso porque se forran con el tema de las ONGs el chiringuito de la mujer de Sánchez de no sé qué África va siempre vinculado al movimiento de personas ilegales las mismas lanchas que llevan la droga llevan los ilegales es un negocio redondo todo por supuesto negro las ONGs que trabajan aquí no cotizan ninguna ONG es un negocio totalmente totalmente siguen menos que el hermano de Sánchez Hacienda y por otro lado pues hombre destrozan sociedades nos van a tener cogidos de la garganta van a dejar Europa fijaros como está Europa nos tienen cogidos por lo que no tiene Sánchez exactamente por ese mismo lugar y le propongo a la gente un ejercicio de reflexión que vaya por los que suele ir que haga un ejercicio de reflexión si estaba todo igual hace dos y cuatro años yo voy por Madrid centro donde he vivido muchos años y veo cada vez más gente durmiendo en los bancos no sé si vosotros lo observáis veo cada vez más gente con la lata de cerveza alimentándose de eso y que no hace nada no todos los extranjeros inmigrantes ilegales habrá de todo en el reino de Dios pero se está creando pero si son ilegales no tienen que estar en España es que claro es ilegal yo he estado en el sonorama de Aramda de Duero la semana pasada llevo yendo toda mi vida es la primera vez que veo nada más salir a un grupo de 12 negros en el grande colreaza negra vendiendo droga de manera visual y a dos metros más allá donde está esa cámara los funcionarios de policía digo pero si los veo yo como los ven ellos o sea hay una permisividad a que no se hace nada es normal que el ciudadano esté más hasta las narices si se hablaba hace dos viernes de la labor policial tan deficiente por los mandos intermedios o por los policías pero la labor de la Guardia Civil estoy de acuerdo que son órdenes políticas el ciudadano que es el que le paga los impuestos no ve a la gente currando y van todos y a cabo más en la furgoneta dándose un paseo a coger a los malos pero sobre todo fíjate contrasta con lo que he podido observar de una forma fehaciente por mis ojos es decir en varias ocasiones como os he dicho antes yo he tenido y he residido en el barrio de Arguelles y a la correlación del tema perdón de la inmigración hago referencia hay las hermanitas de la calle de la calle Rey Francisco esquina con Juan Labrace Mendizabal pegadito a la comisaría de universitaria ustedes no se imaginan ustedes no se imaginan la cantidad de personas que van allí a comer digo que les dan una ración para comer bueno la cola llega a dar incluso casi la vuelta a la manzana todas las mañanas pueden ustedes comprobarlo si se van cualquier mañana cualquier mañana a cada buen tiempo sobre las 7 y media 8 de la mañana y verán ustedes la fila que hay bueno pues contrasta lo que estamos hablando de la inmigración porque la mayor parte de las personas que están en esa fila son españoles son españoles claro porque los españoles no tienen paga y resulta que curioso es curioso que nosotros tengamos que pagar dinero a inmigrantes ilegales que delinquen que les metan en la cárcel y luego cuando salen les tenemos que pagar esto es de cachondeo son imágenes que no quiere ver ni por supuesto ni quiere ver el ejecutivo ni el gobierno ni televisión española tampoco claro evidentemente yo alguna vez he intentado pero nosotros mira gracias por el dato ponme como cosa vamos a ir sí mira me ha gustado la idea es una parroquia muy chiquitita la conozco perfectamente las hermanas de la caría que son semi de clausura que no son de clausura pero son semi de clausura y que pueden ustedes comprobarlo a partir de las 8 de la mañana todos los mañanas están ahí Sánchez se gasta el dinero en inmigrantes ilegales y resulta que los españoles están en la cola del hambre viva España sí el gobierno destina 4,2 millones a vuelos para trasladar a 13.200 inmigrantes ilegales a la península el gobierno de Pedro Sánchez destina esta cantidad de dinero para la gestión de vuelos y traslados a estos 3.200 inmigrantes ilegales a la península tras la declaración de emergencia del pasado octubre por la llegada masiva de irregulares a Canarias este importe y dicha cifra de traslado no se conocían hasta la fecha pese a que el contrato fue adjudicado el 1 de noviembre de un año ya muy perdido en el tiempo de 2003 la Secretaría de Estado de Inmigraciones dependiente del Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Inmigraciones que dirige la socialista el Masaid publicó este expediente en la plataforma de contratación del Estado el pasado 7 de agosto y okey diario que es el medio en el que yo estoy basando esta información reveló con imágenes exclusivas estas llegadas en vuelos semiclandestinos desde Canarias al aeropuerto Suárez Madrid Barajas en fin 4,2 millones de euros en aviones para trasladar a estos que vienen en patera haciendo el negocio de las mafias y una vez que estén aquí naturalmente a pagarles porque usted usted trata que trabajar pero estos no Bueno 26.585 migrantes ilegales se supone que han llegado a España y son cifras que estamos hablando de migrantes ilegales que llegan en Cayucos es que la puerta principal de los migrantes ilegales es el aeropuerto Barajas es una situación que desafortunadamente vive todo Occidente y que estamos viendo y que está sucediendo respuestas muy polémicas como la que está teniendo lugar en Inglaterra estas últimas semanas que hoy mismo hemos desafortunadamente conocido una nueva noticia de un ataque que a una madre de 34 años y a una hija de 11 años también acuchillada no sabemos por quién pero da la sensación de que pueden ser los mismos personajes parecidos a los que asesinaron a las tres niñas que aunque estaba nacido había nacido en Gales como bien repiten los progres y la gente que está en contra de estas cosas pues era de padres ruandeses bueno en cualquier caso es un tema que nos atañe a todos incluso a los inmigrantes legales es decir aquellos que han venido y que han sorteado las dificultades para instalarse en este país que cumplen con sus obligaciones y que sobre todo nos proporcionan un bien y tú bien lo sabes María José un bien formidable cuidando a nuestros ancianos yo voy a las voy muchas bueno paso algunas veces por obras que Madrid está toda levantada de obras obras que se aprovechan estos meses y tal y mayoritariamente son inmigrantes pero benditos sean somos enormemente críticos en esta casa con la inmigración ilegal y abrimos los brazos y nos rendimos ante la inmigración legal que ha venido a hacer crecer este país a sumar agradecidos desde lo más profundo de nuestra alma lo que no podemos soportar es en la inmigración ilegal no a la inmigración ilegal y muchísimo menos que encima lo tenga que pagar con mis impuestos y sobre todo aquellos que delinquen es decir lo que no puede ser que en Badalona haya tipos o en Barcelona o incluso en Madrid haya tipos que detengan y que les suelten a los dos momentos que no es culpa del gobierno perdóname en este caso es culpa de los juzgados que les pongan en la calle y tengan 20-30 causas abiertas o que hayan pasado por el juzgado y que siguen delinquiendo eso no puede suceder el que mató con el palo de la azada está en libertad a un señor que salía de un en gata de gorgos efectivamente ese hombre se llamaba David el miserable que le dio con una azada decían con un bate de béisbol se llamaba Mohamed Mohamed terminó con su vida Mohamed había llegado de manera ilegal a España Mohamed había robado Mohamed ocupaba casas Mohamed traficaba Mohamed venía de prisión en Cataluña Mohamed llegó a gata de gorgos las personas de gata de gorgos pidieron protección llamaron a las autoridades porque él y su pandilla sabían perfectamente lo que iba a suceder Mohamed mató a un hombre el juez tuvo la cara dura la indecencia la inmoralidad de decir que alguien a quien matan por detrás con un bate de béisbol muere por un dijo que era una parada cardíaca o no un trauma traumatismo encefálico creo no 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 era traumatismo la desfachatez del juez no tiene nombre ahora mismo no se lo puedo decir pero yo creo que sí que dijo que no que no se podía atribuir la muerte que había muerto por un infarto que no es un infarto discúlpeme si alguien me lo busca se lo voy a agradecer por favor para que me digan no 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 era un ictus pero vamos señor juez que no hace falta ser no hace falta ser ingeniero de caminos y puentes para saber que si un hombre va caminando por la calle y llega una bestia que probablemente nunca tendría que haber nacido y le apalea con un bate de béisbol lo más normal es que le falle el corazón o eso se lo tengo que decir yo a usted señor juez no ha estudiado tampoco vaya por Dios sí sí este tío está en la calle y cuando mate a otro ¿qué va a pasar con el juez? nada se lo digo yo nada un ejemplo sencillo podríamos pensar en la isla del hierro que ha recibido este año más inmigración ilegal que la suma de sus habitantes y lo que hacen es diluirlo entre el resto de Canarias y lo que quieren es diluirlo entre España y entre Europa claro los problemas los salgan diluyéndolos sino en origen no tiene ningún sentido que para que no se note tanto que destrozan el hierro se distribuía en Canarias y ahora pues venga pues a toda España y a toda Europa pagándonos todos los vuelos con otros impuestos es un poco de locos absolutamente verdaderamente además yo reconozco que se me lleva a los demonios soy una mujer muy pasional como habrán podido comprobar pero yo no lo puedo entender y sobre todo yo empatizo con la familia de ese hombre y por supuesto con ese hombre y mi pregunta es ya no ¿cómo que este juez haga semejante patochada? hay que hay que hay que en fin bueno voy a evitar adjetivos o sea ¿cómo se puede decir semejante estupidez? pero la pregunta es ¿qué hacía Mohamed en España? si Mohamed no se le hubiera permitido venir a España solamente no hubiera matado a ese hombre no habría estado en la cárcel no habría salido con 400 euros después de estar en la cárcel no estaría ocupando una finca como estaba en Gata de Gorgos no estaría robando no estaría traficando sirva ese Mohamed para todos los delincuentes de los cuales en esta casa hemos dado rendida cuenta durante toda una temporada de violaciones asesinatos apaliamientos de una manera tan salvaje con una violencia tan inusitada como en España no conocíamos no a la inmigración ilegal no queremos mantener a ilegales está claro ¿qué pensarán los primos de este Mohamed desde su pueblo de Marruecos viendo que con lo que ha hecho por 3.000 euros de fianza ya está en la calle pues que se va a venir aquí a palearnos a todos naturalmente ¿le sale gratis? natural sale gratis sale gratis o sea somos una panda necio señores y mientras tanto siguen chupando cabezas de gambas está bien junto con los sindicatos que también están que también chupan cabezas por cierto a los sindicatos ¿por qué no los mantienen los afiliados? que dirán ustedes que a qué viene esto aprovechando que Pesuarga pasa por Valladolid estoy harta de que España gente decente que se levanta a las 7 de la mañana esté pagando a tanto maleante a tanto golfo y a tanta basura así que los sindicatos que los paguen sus afiliados y que me pase el Consejo General del Poder Judicial diga a los jueces que sean más estrictos en el ejercicio de su función de la justicia y que analicen a los jueces también determinadas actuaciones no es justo y yo estoy completamente convencido que no tiene nada que ver el gobierno de Sánchez ni el ministro de justicia ni nada es la decisión del juez que interpreta las leyes de una manera excesivamente laxa y que este juez siga impartiendo ley y gracias a Dios que en este país seguimos siendo un país sumamente seguro dentro de que se ha decavar profundamente de que ha variado profundamente no salte no nos saltemos el charco vete a Suecia vete a Bruselas y por qué queridísimo Luis Magán por qué Suecia tiene ese grado de inseguridad un país de acogida de inmigrantes ilegales desmedida y si aquí hacemos lo mismo ¿cómo acabaremos? en todo caso fue Alemania pero tiene que ser responsable no solamente el gobierno sino cada uno de sus instituciones y los juzgados no pueden permitir que salgan a la calle individuos como este como el que habéis mencionado o tipos que están permanentemente robando en el metro a ver, me has dicho que el gobierno no tiene nada que ver con esto y desde luego yo estoy totalmente de acuerdo este es un juez que deberían de haberle hecho un examen no sé, cerebral antes de de entrar en la carrera judicial porque la verdad es que decir semejante majadería es digno de verdad de estudio pero ¿saben quién tiene la culpa de que el el Mohamed estuviera en España? Pedro Sánchez el histórico de los gobiernos anteriores Pedro Sánchez lo ha fomentado con el Aquarius pero realmente tampoco creo que la cosa está no, no aquí tenemos para todos pero como está Pedro Sánchez en este momento y además es el que está incentivando continuamente la llegada de inmigración ilegal para desbordarnos para desestabilizar España y naturalmente Marruecos le recuerdo ahora mismo no tengo los datos así que lo mismo lo cojo con pinza 70% de la inmigración ilegal hombres ¿verdad? sí de Marruecos a ojo más vemos los vídeos y son tiarrones de 25 años iguales no, son menas que tengo una compasión que los voy a poner aquí en el pecho y les voy a aterrar el dato que tú dabas yo creo que es referido exactamente a los menas es decir el 68% de menas son marroquís no de la inmigración general sino de los menas no, no de los que llegan desde Marruecos hombre, desde Marruecos lógicamente sí y fundamentalmente los que se definen como menas que muchos de ellos no lo son que no lo son pero la inmigración ilegal que llega a Canarias es fundamentalmente sudsahariana es decir son negritos de Mali de Costa de Marfil de Nigeria de Patria de todo esto el otro día me mandaba un amigo que está Aguadulce puede ser bueno, maravilloso pero vamos es que me mandó el vídeo en la playa ¿no? de estos hay muchos sí pero no este no eran de tanta gente no, eran de menos pero eran tíos eran unos gachos señores pero y además que venían con 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 neopreno con trajes de neopreno y naturalmente pues ya mirando el móvil supongo que no sé probablemente ya están llenando alguna reserva para cenar esa noche pienso yo ¿no? sí preparados ya preparados para entrar preparados para tener ya una paguita y ser ya parte de domiciliarse o hacer el padrón en alguna ciudad y hacer parte del objetivo del gobierno y de aglutinar lógicamente un poquito más y achulearte a ti ya está inventado todo les voy a hablar del colesterol porque creo que me está subiendo en estos momentos el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares pero en otros en los que si podemos actuar por ejemplo si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora cuenzima Q10 el extracto de cardo mariano así como la levadura de arroz rojo y también cito esteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias tiendas especializadas en el 91 446 0000 o en parafarmacias Mundo Natural punto es vamos a regresar en 0,0 lo vamos a hacer con Venezuela cada vez señoras y señores todo está peor y ojo cuando vean las barbas de su vecino pelar pongan las suyas a remojar vayan sacando el barreño volvemos enseguida bolseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año bolseguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus punto es en plus ultra líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en plus ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen plus ultra líneas aéreas lazos que nos unen muchos amigos muchos hermanos del otro lado del charco que están que están en nuestra tierra llevan advirtiéndolo mucho mucho tiempo miren maduro copia a la alemania nazi maduro hitler las casas de los opositores el tío las está marcando con una x vamos a verlo la españa la españa nazi tipo nazi las casas con una x se pueden imaginar lo que lo que está sintiendo ese ciudadano venezolano en ese coche que es el que está grabando miren miren yo ahora mismo me está recorriendo el cuerpo algo que no no sé definir porque me estoy imaginando en ese coche no sé si es la misma persona que va conduciendo pero por favor miren 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 esto 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 es sobrecogedor señoras no con cruces en las puertas pero en España pueden copiar el formato no con una cruz en la puerta con un spray bueno no hemos llegado a esos sitios llegaremos llegaremos estamos hablando de Venezuela Venezuela es inadmisible que ocurra estas cosas y es inadmisible que el gobierno español no se haya posicionado desde el minuto uno a favor de la democracia es inadmisible que haya 24 muertos y más de mil detenidos es inadmisible que un personaje que ha sido presidente de este país el señor Zapatero todavía no haya abierto la boca el miserable de él después de lo que está sucediendo es absolutamente inadmisible que no estemos todo el día en la calle apoyando a nuestros hermanos venezolanos hay el día 17 de agosto hay una convocatoria mundial para salir a las calles para protestar por este miserable y todo esto todo esto que está sucediendo aparte del ejército cómplice el ejército venezolano cómplice está siendo apoyado por los cubanos o sea hay miembros del ejército cubano que están matando a venezolanos allí mismo hay miembros de probablemente haya incluso miembros de de las de las no fuerzas armadas sino de estos mercenarios rusos que están apoyando también a estos miserables hay que estar permanentemente denunciando y solo una cosa el día 16 de agosto un día antes de la concentración mundial que ha convocado María Corina hay una misa en el barrio en Madrid en la iglesia del Pilar a las 8 de la tarde rezando también por Venezuela Aprovecho ya que efectivamente nos está haciendo este comentario Luis Magán ahora seguiremos con el con el nazi de Maduro pero efectivamente la oposición no cae en el desánimo gracias a Dios y convoca una gran protesta mundial será el 17 de agosto mientras Maduro prohíbe el uso de de X antes Twitter y en cambio pone en las puertas X me ha llamado la atención he pensado wow que ahora que además es una noticia que venía después pero que me la ha hecho venir bien porque has tenido la fortuna de recordar todo el mundo a la calle o sea el mundo entero o sea el día 17 de agosto estén pendientes de los puntos de concentración todo el mundo en la calle o sea los seres humanos como Dios manda no podemos permitir esto Zapatero que es la encarnación de Satanás sí pero nosotros no pero es que hay miembros de nuestro gobierno que están apoyando directamente a Venezuela no somos no estamos diabólicos todo lo que es Podemos sumar toda esta carroña lo apoyan y lo de Zapatero lo de Zapatero no es de ahora no 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 te tienes que ir a Bildu no te tienes que ir a Bildu si están en el hemiciclo sí sí lo he dicho sumar y otros socios de Sánchez avalan oficialmente ya que decía César Blanco avalan oficialmente a Maduro como presidente y el dictador se japta diputados de sumar de Podemos de Bildu han firmado el texto impulsado por los observadores españoles invitados por el régimen de Nicolás Maduro en las pasadas elecciones de Venezuela en el que se reafirma la legitimidad del proceso electoral y el resultado publicado por el Consejo Nacional Electoral que da por ganador de las elecciones del pasado 28 de julio a Maduro de esta forma sumar y otros socios del gobierno se desmarca del PSOE y ratifica la victoria del dictador frente a las injerencias externas mientras Pedro Sánchez evita pronunciarse sobre el fraude electoral chavista sois basura monedero bailando en el mitin del ridículo de la campaña de Maduro este tipo es miembro de Podemos todavía y Podemos no sé cuántos diputados en estos momentos tienen en el Congreso de los Diputados sumar pero si sumar va para atrás como los cangrejos y se ha quedado para nada se ha quedado para que le paguemos los trajes a Yoli que cuando llegó al gobierno iba de progre y de moda hippie y ahora la tía va de alta costura y cómo no va a apoyarlo Bildu si se han escondido un montón de tarras en Cuba y en Venezuela históricamente cómo no va a apoyarlo con el mismo estilo si sigue habiendo gente allí si no españoles los tienen ahí guardados y la no condena rotunda del PSOE esas aguas intermedias que tanto le gusta navegar pues es lo que hace que apoyen al régimen de Maduro pero quien sostiene en estos momentos al régimen de Maduro a nivel internacional son Petro el presidente de Colombia Blula el presidente de Brasil y la actitud China bueno China y Rusia porque siempre están ahí intentando desestabilizar el régimen pero los los miembros de lo que es la agenda 2030 este de Sao Paulo la mesa de Sao Paulo son los que en estos momentos con una actitud de bueno vamos a ver deberían de volver a repetirse las elecciones hombre no podemos llegar al enfrentamiento y tal están permitiendo la muerte de jóvenes 24 más los mil la gente que llega detenida o sea que está detenida en estos momentos están claramente siendo torturados no solamente porque se les pide la libertad sino porque están siendo torturados por un régimen comunista y que tiene esos tics de régimen comunista claro está yo conozco como Benispanamérica y el discurso de todos los que acabas de nombrar incluido Evo Morales en Bolivia y Anlo me faltaba Anlo el mexicano que es repugnante el presidente repugnante de México que afortunadamente se va pero veremos a ver quién llega es el que sostiene junto con Lula y Petro pues el discurso de toda esta gentuza que es el rollo que acabas de nombrar el fondo de la cuestión que dice Maduro para que no gobierne la ultraderecha peor explicado por Maduro pero es lo mismo que dicen aquí en España la única justificación de estos ceporros es para que no ven a la ultraderecha como que fuera una especie de nave espacial lo explica fatal Maduro con lo de los más que da vergüenza escucharle pero dice lo mismo el fondo es lo mismo vale todo podemos matar a gente contra el... estábamos viendo efectivamente a los de Somar ahí a los de Podemos bailando y de pronto a mí me ha dado por pensar digo claro pero les dan pasta claro claro a lo mejor por eso le han soltado mucho dinero la Delcy Álvar por el mismo motivo que se paga se vota el partido socialista mayoritariamente ¿no? porque ponen el cazo está clarísimo acordado de la hermaneta de ahí sí y bueno y sobre todo porque ya abiertamente van contra el opositor es decir creo que habían sacado ya hoy la orden de detener a a Corina bueno esa amenaza viene virtiéndose desde hace muchísimo tiempo afortunadamente los norteamericanos teniendo un año tan complicado sostienen digamos un poco que sería absolutamente insostenible una detención de esas características porque puede ocurrir cualquier cosa y la actitud ambivalente de la Unión Europea que está en contra pero que no se sabe lo que dice y eso es lo que Lucio Muñoz está con nosotros para comentar está realmente muy impactado sobre ese vídeo que hemos compartido con todos ustedes donde Maduro pues al más puro estilo Hitler del nazismo más execrable está marcando con una X la casa de los opositores mientras que la basura de los políticos españoles algunos de ellos siguen apoyando el régimen Lucio ¿cómo estás? ¿qué te han parecido esas imágenes? Buenas noches Buenas noches Encantado de saludarles como siempre de saludarte a ti en concreto y a todos los asistentes y a todos los televidentes un abrazo para todo me ha parecido pues que volvemos volvemos a un régimen totalitario como pudo ser el de la Alemania nazi el de la Unión Soviética de Lenin o de Stalin o incluso de la policía de la Stasi de la República Democrática Alemana me parece que que volvemos a lo peor del siglo XX yo lo que creo es que este señor Maduro pues intenta implantar lo que ya implantó en las en las anteriores legislaturas un sistema totalitario inarco criminal un régimen del terror en el cual pues la estrategia político-militar judicial pues que intenta que intenta seguir seguir implantando pues es la represión torturas detenciones asesinatos secuestras violación de derechos humanos recordemos que según Amnistía Internacional desde el fraude electoral hay dos mil dos mil detenidos y es la herramienta más importante para aterrorizar a la población y pues intentar asentar el poder y otorgar validez al fraude electoral la otra parte de la estrategia que he comentado antes es la corrupción judicial al igual que está haciendo Sánchez con el Tribunal Constitucional pues Maduro lo está intentando desarrollar a través del Tribunal Supremo que es el elegido para otorgar validez al fraude electoral está controlado absolutamente por Maduro y en concreto lo que me comentabas María José pues la represión de Maduro está haciéndola por varias vías primero por internet a través de las redes sociales ha creado una app para que los ciudadanos denuncien a los opositores pudiendo publicar fotos nombres direcciones etcétera ya sabemos todos que la red X la ha cerrado durante 10 días para que no publiquen imágenes de la represión de Maduro asesinatos o detenciones etcétera y por supuesto el vídeo del secuestro de María Europeza a la que tú te referías pues está publicado por la Dirección General de la Contra la Inteligencia Militar de Venezuela y vemos cómo se secuestra a esta señora miembro del Partido 20 de Venezuela opositora y se introduce en una cárcel también lo más lo más tenebroso de todo es el acompañamiento musical de Freddy Krueger concretamente de la película El Street cierto y por último pues lo más importante es la operación global que está desarrollando que es la operación Tuntún que pues se trata de una represión general basada en secuestros asesinatos arrestos a opositores y manifestantes y por supuesto pues la creación o ya las tiene creadas no lo sé si las tiene ya creadas o no de granjas productivas al estilo al estilo cubano al estilo de Fidel Castro que son presiones para reeducar como tú bien bien has comentado antes María José pues evidentemente volvemos a la Alemania nazi en 1939 en cuando se instauró el uso de la insignia judía oficiosamente tras la invasión de Polonia sobre todo en 1941 cuando el decreto hay un decreto oficial por el cual el tercer rey por el cual todos los judíos de más de seis años tendrían tenían que portar la insignia judía la estrella de David que es que es el símbolo judío del poder de Dios y por supuesto pues está reproduciendo el terror rojo de Stalin del gobierno bolchevique de la checa y de los gulags de 1918 y la purga de Stalin de 1937 es lo que estamos viviendo y es lo que está intentando reproducir Maduro en pleno siglo XXI intentando dar apariencia de democracia lo peor de todo es que es un ejemplo que quiere seguir Sánchez en España María José es que el comunismo se caracteriza por la miseria por la represión y por el terror esto es lo que hacen los gobiernos comunistas que por cierto nunca jamás dejan el poder una porque hacen trampas en las elecciones y dos porque tienen una red clientelar de vagos a los que untan con dinero ponen el cazo y naturalmente ahí están ellos para seguir votando triste y lamentable muchísimas gracias Lucio Muñoz un abrazo enorme gracias por estar con nosotros feliz verano o lo que queda de él para todos María José un abrazo también para también para ti es verdaderamente desesperante pero estas elecciones estaban trucadas desde el primer momento en la medida que no permitían votar a más de 7 millones de venezolanos que están fuera del país expulsados por la gestión absolutamente demencial de estos miserables de comunistas de Maduro solamente permitieron votar a 69.000 de los 7 millones o sea que ya están absolutamente manipuladas y trucadas y lo que no podemos permitir es que se nos olvide tener presentes permanentemente a los venezolanos a nuestros hermanos venezolanos a cientos de miles de ellos que están viviendo ya aquí en España y les hemos acogido con los brazos abiertos como ellos acogieron a nuestros abuelos y a nuestros tíos y tal cuando la posguerra española se fueron allí a hacer las Américas y recordar eso que no podemos dejar de denunciar lo que es evidentemente un fraude electoral y siendo un país tan rico como ha sido que desde el punto de vista natural y por riqueza natural Venezuela es un verdadero verdadero asis de crudo de un montón de materias primas que son brutales es muy rico y un país que ha sido enormemente rico antes con Carlos Andrés Pérez antes de la debacle del gorila ahora realmente la riqueza de ese país lamentablemente no se encuentra en él es como pasa como en Cuba es decir la riqueza de ese país está en otros países está en Estados Unidos y en otros países grandes digo numerosos barcos de cobre están viniendo a las costas de Portugal con cobre venezolano están esquilmando la riqueza de allí y tengo datos precisos era verdaderamente sobrecogedor antes de las elecciones ver el entusiasmo de algunas personas venezolanas con las que bueno pues ya hemos trabado seguramente a ustedes también les ha pasado pues ya han trabado una relación de afecto una relación de cariño una relación de amistad y bueno la verdad es que se me eriza la piel recordando en esos días alguna persona abrazada de esta vez sí esta vez sí porque recordáis verdad ese entusiasmo antes de las elecciones había muchísimo entusiasmo entre todos nosotros y entre todos los medios más entre todos creíamos que sí nos lo creíamos recuerdo que perdón no creíamos que sí es que ha sido que sí es que ha sido que sí efectivamente es que ha sido que sí muy bien es que se ha ganado es que han ganado la oposición es que ha ganado por un 70% probablemente oye no caigues en ese juego incluso nosotros caemos en ese juego ya no no tienes toda la razón hablábamos del entusiasmo de encontrar un cambio de régimen a pesar de que la oposición ha ganado no hay un cambio de régimen a eso me estaba refiriendo el deseo la ilusión de que esta vez era posible que esta vez efectivamente íbamos a ver a esa basura humana de Maduro que hay gente que no están de acuerdo conmigo hay gente que nunca tendría que haber visto la luz del sol un accidente embarazada a su madre se caiga del caballo no sé estas cosas discúlpame señor pero hasta tú lo entenderás y recuerdo que ese viernes previo a las elecciones venezolanas el único que expresó su resentimiento o su falta de credibilidad era Roberto Centeno que decía pues yo no creo que vaya a ser como era pesimista y ha acertado por lo menos en lo que ha pasado después en cuanto al trapicheo que hacen y él venía a decir yo coincido con él que a esta gente solo se la saca exiliándola a leches o matándola suena muy feo pero no son gente que va a ser feo es que no lleva él asesinando yo no sé si estaba el otro día cuántos años lleva asesinando no es feo no sé si el otro día coincidí contigo en el estudio don Luis que decía pocas veces a un autócrata a un dictador se le echa por democráticamente no hombre claro si no sería una dictadura sí que es verdad que ha habido alguna vez así como la de Pinochet que es verdad que dimitió yo tengo trabajadores pacíficamente me refiero pacíficamente pero desde luego poco a poco que han vivido lo de Chauchescu en Rumanía y te cuentan lo mismo gente mayor con Chauchescu o te lo cargas o no hay que una manera les voy a dar un buen consejo que estar en la playa pues claro también en estos momentos se puede adelgazar un par de queulitos ustedes quieren quieren así como lucir tipo y estas cosas venga que les voy a hacer una propuesta que les va a salir bien si quieren perder peso si quieren perder esos créditos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban pues Naturhaus les trae la forma más rápida y también la más eficaz de hacerlo un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas tampoco pasar hambre el pack express se adapta a ti además por la compra de un pack express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano nos vamos despidiéndonos de nuestros invitados queridísimo Luis Magán muchísimas gracias muchas gracias a ti Mera Javier César Blanco muchísimas gracias a ti siempre Fernando Paneo que gusto siempre teneros en el estudio y por supuesto a todos ustedes gracias por seguirnos gracias por seguir la información de Distrito Televisión y antes de irme quiero agradecer profundamente a la audiencia que nos haya hecho batir el récord de audiencia de Distrito Televisión en Youtube miren tan preparados si 8,4 millones de espectadores en los últimos 28 días muchas gracias de corazón enhorabuena a todos bueno el triunfo es del equipo que lo hace posible los que nos ponemos delante y todos los que ayudáis a esta casa a crecer señoras señores la verdad nos hará libres pero la verdad también nos está haciendo grandes buenas noches a todos mañana aquí Jesús Ángel Rojo no nos han librado de él claro que no aquí tendrán a este líder de opinión manejando este programa gracias